Seis con treinta y dos Cuentan las horas en el reloj Tarde y se esconde el sol Un buen día ya acabó Cierro la tienda y voy Regreso a casa, es todo por hoy Largo es el camino Lleno de penas, sueños y frustración Tomó la vieja junta En mi carro del cincuenta y dos Y es seguro que a la vuelta de la esquina Recordaré algo olvidado de tu amor Millas de soledad Y en la radio de esa canción Viene en medio del camino El ganado perdido El señor va a correr Luego de atravesar mil cosas por mi mente Me da igual, día normal Contigo siempre ausente Y así Los días van y vienen, van y vienen, van Contigo ausente Seis cincuenta y dos Cuentan las horas en mi reloj Tarde y se esconde el sol Tarde y se fue ya el sol No fue un buen día El que acabó Y luego de atravesar mil cosas por mi mente Me da igual, día normal Contigo siempre ausente Contigo siempre ausente Finalmente Cabezar mil cosas por mi mente Me da igual, día normal Contigo siempre ausente Me da igual, dia normal Y así El que restore Los días van Y vienen, van Y vienen, van Contigo ausente, contigo ausente, contigo ausente